Muy buenos días a todos. Agradezco especialmente a los organizadores. Quiero saludar a la doctora Nubia Muñoz, al doctor Rodrigo Guerrero y a todos los asistentes de esta mañana. Voy a hacer una presentación tal vez muy esquemática, aburridoramente esquemática podríamos decirlo, en tres temas. Primero voy a tratar de hacer una línea de base dónde estamos en el sistema de salud. Segundo voy a hacer una descripción de lo que podríamos llamar los inamovibles, para terminar con el tercer punto, con los retos de mediano y corto plazo de nuestro sistema de salud y de la salud en Colombia en general, no solamente del sistema. Empecemos entonces con el primer tema, que es la línea de base. Y en esta línea de base, siguiendo este esquema rígido, yo voy a hablar de cuatro temas. El primero tiene que ver con lo que podríamos decir de los indicadores de salud pública en nuestro país. Un análisis de los últimos 10 o 15 años mostraría que la gran mayoría de los indicadores trazadores de salud pública, mortalidad infantil, mortalidad materna, esperanza de vida, incluida las coberturas de vacunación, han venido mejorando. Algunos de ellos a una tasa superior al promedio de América Latina, incluso una tasa superior al promedio de muchos países en desarrollo. En algunos temas particulares de salud pública, el país ha venido avanzando rápidamente. Yo quisiera mencionar, por ejemplo, la disminución en la incidencia de tabaquismo, más de 500 mil personas en los últimos tres años. Como todos los países en desarrollo, las enfermedades crónicas no transmisibles hoy representan más del 70% de nuestra carga de enfermedad. La obesidad en Colombia viene creciendo. Y tenemos retos financieros, como todos los sistemas de salud del mundo originados en esa superposición de tres tipos de presiones. La presión tecnológica, la presión demográfica asociada al envejecimiento de la población y la presión democrática asociada a las expectativas crecientes, sobre todo de las clases medias urbanas. No debemos olvidar que en Colombia la clase media se duplicó en los últimos 10 años. En general podría decir que el panorama de salud pública en nuestro país es positivo, con salvedades por supuesto, y la mayor de las salvedades es que las brechas regionales, las brechas entre el centro y la periferia de nuestro país no se han cerrado en la última década, incluso si nos vamos un poco más allá, en la última generación. Dentro de la línea de base, ya hablando aspectos particulares del sistema de salud de Colombia, yo quisiera decir lo siguiente. Primero, unos aspectos institucionales. El más importante es la salud como derecho fundamental y en particular los avances en términos de protección financiera. Colombia en protección financiera es líder en América Latina, líder en el mundo en desarrollo. Nuestro porcentaje del 15% de gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud es un indicador similar a los países europeos de la OCDE. Yo creo que es una realidad importante a la hora de plantear esta línea de base y que tiene que ser protegida. Si adelante volveré sobre este tema. Superpuesta a esta realidad institucional hay una realidad que yo pudiera llamar sociológica y es la siguiente. El derecho fundamental a la salud no solamente hace parte de la jurisprudencia de la ley, está en la mente de las personas. Los colombianos hoy en día son conscientes de su derecho y lo exigen, y lo exigen con vehemencia. Al mismo tiempo, los colombianos han perdido un poco la confianza en el sistema de salud por los problemas, sobre todo los problemas financieros y de corrupción que han afectado nuestro sistema en los últimos 20 años. Y también la disponibilidad a pagar de los colombianos en salud de manera paralela a ese empoderamiento ha venido disminuyendo sustancialmente, sobre todo en la última década. Tenemos al mismo tiempo una realidad económica que yo describiría de dos maneras. Deudas a todo lo largo del sistema del Estado con el sistema de los pagadores o aseguradores con los hospitales y clínicas y de los hospitales y clínicas con trabajadores de la salud y proveedores en particular con la industria farmacéutica. El tamaño de esas deudas para darle un orden de magnitud está entre el 30 y el 35 por ciento de la totalidad de los ingresos en un año. Todavía no alcanza ese valor crítico de deudas superiores al 50 por ciento de los ingresos corrientes del sistema, pero tenemos deudas preocupantes acumuladas a lo largo de los últimos 15 años y tenemos todavía un déficit de operación, un déficit corriente de nuestro sistema. Para dar una cifra aproximada de millones de dólares, estamos entre 500 y 800 millones de dólares anuales de déficit en el sistema de salud. Entonces, línea de base. Salud pública, indicadores razonables, muchos de ellos mejorando. Una realidad institucional que se caracteriza por el acuerdo metapolítico del derecho fundamental a la salud y los avances innegables en protección financiera. La realidad sociológica del empoderamiento de los ciudadanos y su desconfianza con el sistema, tema que tenemos que mejorar. Volveremos sobre este asunto y una realidad económica caracterizada por tensiones financieras. Esto tiene que ver con la línea de base. Pasemos a mi segundo tema, que es lo que yo llamo, utilizando una palabrita a veces recurrida en este tipo de discusiones, como inamovibles. Pero antes de hablar de los inamovibles, déjeme decir algo sobre lo que yo podría llamar así, de manera informal, un manifiesto reformista o algunas premisas que todo reformista debe tener en mente. La primera, yo tengo una convicción de que la única manera de avanzar es el incrementalismo. Yo no creo que en Colombia podamos concebir el cambio en el sistema de salud como un movimiento de un sistema corrupto e injusto que no puede ser mejorado a otro perfecto, armonioso, que ya no habría que mejorar. Todos los sistemas de salud son perfectibles, todos son mejorables y las reformas o un esfuerzo continuo, permanente, no discreto. El sistema de salud en Colombia no va a ser mejorado o llevado a un sistema perfecto por una gran reforma legal. Y el segundo tema de mi manifiesto reformista tiene que ver con mi confianza en el conocimiento práctico. Yo de alguna manera sospecho de las visiones más ideológicas de este debate, que se van de manera inmediata a esa disyuntiva entre Estado y mercado. Yo de alguna manera creo que la pregunta más relevante a la hora de reformar nuestro sistema es dónde, en qué instituciones públicas o privadas se han acumulado las capacidades de la sociedad. Vuelvo y repito, creo en las reformas permanentes, en el incrementalismo y en el conocimiento práctico a la hora de mejorar los sistemas de salud. Con eso en mente, yo quisiera defender lo siguiente, cuatro características de nuestro sistema. La primera es la solidaridad en el financiamiento, que es una de las más grandes del mundo. La segunda, la igualdad en los beneficios. La tercera, los límites razonables estipulados en la jurisprudencia. Por ejemplo, límites razonables que tienen que ver con la negación de los servicios que tienen que ser prestados en el exterior, los servicios que no son efectivos, que no tienen ninguna evidencia sobre su efectividad y sobre los tratamientos experimentales. Yo creo que esos límites razonables son fundamentales para lograr el equilibrio financiero y el buen sostenimiento del sistema de salud. Y el cuarto punto, y es que yo creo que nuestro sistema tiene que seguir conservando la naturaleza mixta, que lo ha caracterizado por los últimos 25 años. Con esos inamovibles en mente, déjeme pasar al último tema que tiene que ver con los retos. Algunos de los retos son evidentes de lo que ya he dicho y hay tres retos generales que quisiera mencionar. Primero, recuperar la confianza y la legitimidad. Segundo, el tema que tiene que ver con la recuperación del equilibrio financiero. Y el tercero, sobre todo en los asuntos de salud pública, el cierre o la disminución de las brechas entre regiones y grupos étnicos, que también es un tema fundamental. Esos son los retos más generales. Yo primero, el pago por valor, sobre todo el pago por valor en los medicamentos. Tema que hemos venido implementando en el ministerio y estamos dando los primeros pasos. Yo creo que es fundamental. Segundo, la transparencia. No solamente la transparencia en el sentido de que tienen que revelarse los conflictos de interés, sino transparencia en lo que compete, por ejemplo, a las tarifas y las deudas. ¿Quién le debe qué? ¿A quién? Necesitamos mejores sistemas de información y más transparencia en todo el sistema. Tercero, los avances en la descentralización. En particular, quiero mencionar la acumulación de capacidades en las secretarías de salud departamentales y una reforma también a los hospitales públicos, a lo que se conoce en Colombia como las empresas sociales del Estado. Vamos a dejar un borrador de la ley de descentralización de Colombia, que se conoce como la ley 715, que va a avanzar sobre todo en lo que atañe a los hospitales públicos y las competencias de las secretarías de salud. Cuarto, los límites razonables, que no solamente queden en la ley, sino que comiencen a ser parte del comportamiento y lo que todos los agentes han interiorizado. Por ejemplo, el Ministerio ha venido avanzando en las exclusiones y esas exclusiones no pueden ser simplemente un documento legal. Tienen que estar en el día a día de las decisiones de profesionales de la salud y los jueces. Y quinto, algunos aspectos puntuales de salud pública. Algunas batallas en ciernes, algunas perdidas, otras por ganar. El tema de rotulado en los alimentos y el tema del impuesto a las bebidas azucaradas. Y también, aprovechando la presencia de Nubia Muñoz, el tema de la vacunación contra el virus del papiloma humano, asunto que estamos retomando en el Ministerio. Este fue un resumen apretado de dónde estamos, cuáles deben ser los inamovibles en cualquier esfuerzo de cambio de nuestro sistema y los principales retos, tanto generales como más específicos. Un abrazo grande a todos. Gracias por el interés. Seguiremos en lo mismo, tratando de cambiar el mundo día a día, poco a poco, de la única forma posible. Mi invitación a celebrar la vida. Un abrazo.